¿Qué es la tolerancia? La falta de respuesta frente a la exposición a algún antígeno. Ese antígeno puede ser un antígeno propio, puede ser algún antígeno extraño. Con eso estoy diciendo que hay antígenos extraños que inducen estados de falta de respuesta inmunológica. ¿No? Bien, la tolerancia inmunológica se va a dar a dos niveles. Uno es en los órganos centrales, el timo y la médula ósea. Y el mecanismo de tolerancia principal va a consistir en la eliminación de las células autoreactivas. A nivel periférico, los mecanismos principales son la energía clonal, la supresión clonal y también por supuesto tenemos mecanismos de eliminación de clonas autoreactivas por inducción de muerte. O sea, también se dan los procesos de lesión clonal, aunque no son los principales. Bueno, entonces la tolerancia inmunológica es la falta de respuesta frente a la exposición a algún antígeno, ¿no? Puede ser para antígenos propios extraños, ¿ya? El antígeno puede tener, digamos así, un rol ambivalente, ¿ya? Puede inducir activación o tolerancia dependiendo de las condiciones de la exposición. Los antígenos propios a nivel periférico son presentados normalmente a bajas concentraciones, punto uno, dos, hay ausencia de coestimuladores, punto dos, y punto tres, hay ausencia de citoquinas que puedan inducir respuestas inflamatorias, ¿no? En esas condiciones, si el hipocito autoreactivo interactúa con el autoantígeno, bueno, la falta de coestimulación y la falta de señales de activación va a hacer que la célula entre en energía, ¿no? Si el mismo antígeno es presentado con coestimuladores en un contexto inflamatorio, entonces esto puede desencadenar la activación de la célula autoreactiva. Entonces, el mismo antígeno puede inducir uno u otro estado dependiendo de la presencia o ausencia de estímulos y moléculas de coestimulación. Bien, aquellos antígenos en tolerancia inmunológica se llaman tolerógenos, ¿no? O antígenos tolerogénicos, ¿ya? Y el mecanismo por el cual se genera la tolerancia inmunológica se llama, a los antígenos propios se llama autotolerancia. Ese señor Paul Erlich, un investigador, ¿no? Uno de los padres de la inmunología, él acuñó el término horror autotóxico, porque al comprender la importancia de la respuesta inmune, ¿no? Como mecanismo de defensa, no se imaginaba que estos mecanismos pudieran volverse contra los tejidos de uno mismo. Porque si esa acentación se presentaba, entonces se produciría una debacle, una catástrofe orgánica, ¿no? A la que él llamó horror autotóxico. Lo cierto es que los procesos autoinmunutarios existen, ¿no? Y de hecho, nosotros tenemos células que tienen la capacidad de poder reaccionar contra los tejidos sanos. Este, Frank McFarlane, él acuñó, este, en sus estudios, ¿no? Él fue quien propuso la, propuso la teoría de la lesión clonal, ¿ya? Y demostró la existencia de, de procesos en los cuales se eliminaban células autoreactivas, ¿ok? Entre otras investigaciones, por supuesto. Bien, la tolerancia inmunológica, lo que se trata, la finalidad es eliminar o inactivar a linfocitos autoreactivos, ¿ya? Esa es la idea. La tolerancia es antígeno específica, ¿no? El antígeno va a reconocer algún antígeno propio específico. Cuando se produce reconocimiento, la falta de mediadores que ayuden a su activación va a hacer que la célula entre en estado de anergia, ¿ya? Este, bueno. ¿Dónde y cómo es que se induce la tolerancia inmunológica? Como les decía, hay dos lugares, a nivel central, a nivel periférico. Si el reconocimiento se produce a nivel central, ¿no? Esto, este tipo de, la regulación se va a dar sobre células que están en procesos de maduración. En el caso de los linfocitos T, la regulación va a inducir, este, mayormente muerte de la célula autoreactiva. Quien va a generar la señal que indica que la célula es autoreactiva, es el mismo receptor del linfocito T, ¿ya? En cambio, a nivel periférico, con las células ya maduraron, ya poblaron los órganos bifoides periféricos, los mecanismos de tolerancia periférica más bien, este, actúan de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, para inducir los estados de energía, el receptor del linfocito T se va a activar, ¿no? Y va a comenzar a reclutar moléculas para continuar con los procesos de señalización. Esto va a ser bloqueado, ¿no? Por citar un ejemplo. El bloqueo va a llevar a que la célula se vuelva una célula no respondedora, la que vamos a llamar célula anérgica. Otro mecanismo de regulación periférico va a estar a cargo de los linfocitos T reguladores. Hay dos tipos de linfocitos T reguladores. Aquellos que se forman en el timo, ¿no? Al momento de la selección negativa y la señal que induce la generación de linfocitos T reguladores a ese nivel van a ser señales que se encuentran próximas a un gran de autorreactividad, ¿ya? El regulador que se forma de esa manera va a ser específico para el antígeno que generó la señal, ¿no? Si interactuó con insulina, va a ser un regulador para aquellas, y va a proteger aquellas células que expresan el antígeno de insulina. Y así por el estilo. Su función es suprimir, ¿no? La actividad de otras células autoreactivas. Entonces, son linfocitos T supresores. Estos linfocitos reguladores que se generan en el timo los vamos a llamar linfocitos T naturales, ¿no? En la periferia también se puede inducir la formación de linfocitos T reguladores, a los cuales los vamos a denominar linfocitos T inducidos, ¿ya? Bueno, hay antígenos que no son expuestos o no son presentados fácilmente para que sean reconocidos por las células autoreactivas como que quedan ocultos, ¿no? Bueno, ahí hay una teoría que es la teoría del equitope criptogénica, que como les comenté en algún momento, la presentación de los antígenos no es uniforme, no hay un balance 50-50. Lo que hay es una dominancia, ¿no? Entonces, hay antígenos que se presentan de un millón de veces, bueno, que se presentan un millón de veces contra otros que de repente se presentan uno o dos. Entonces, obviamente, aquellos antígenos que se exponen mejor pueden interactuar mejor con las células, en este caso las células autoreactivas, y pueden ser eliminados. Los antígenos que quedan ocultos, no, porque las células no los van a encontrar porque están escondidos. Esas van a pasar a circulación. Si el balance de presentación antigénica y inmunológica se pierde y los antígenos ocultos comienzan a expresarse en grandes cantidades, esto puede llevar a que la célula autoreactiva interactúe con esos antígenos, ¿no? Y termine activándose. La activación o la presentación de este tipo de antígenos que están secuestrados, normalmente, este, se produce en procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Es lo que, ese es uno de los mecanismos de inducción de respuestas auto-inmunitarias que se propone frecuentemente. Bien, acá tenemos al pregonsol lifoide, ¿no? Y la tolerancia a nivel central. A nivel central tenemos, este, que el linfocito T puede ser eliminado, el B también, ¿no? Inducción o muerte por apoptosis en caso de que la célula sea reactiva. Si la señal es próxima al umbral de auto-inmunidad o de auto-reactividad, la célula T puede devolverse un regulador, ¿ya? En el caso del linfocito B, el linfocito B puede interactuar con los antígenos de dos maneras. Una es asociándose a antígenos que están presentados en la matriz celular, o sea que son expresados por células de la matriz celular. Las interacciones de este tipo son extensas, son interacciones que generan mucha señal y pueden inducir muerte apoptosis, ¿no? O puede ser al revés. Puede ser que la señalización intensa del linfocito B induzca la aparición o expresión de las moléculas BCL2, impidiendo que la célula auto-reactiva muera. Estas células que tienen esa expresión BCL2 al momento de la selección negativa, van a pasar por un proceso que se llama edición del receptor. Digamos así que van a retornar, se van a suceder cambios epigenéticos a nivel de las secuencias de reconocimiento, ¿no? Que van a dar lugar a que se modifique la especificidad del receptor, ¿no? Este receptor, esa célula con el receptor modificado, vuelve a pasar por el proceso de selección negativa, ¿ya? Si ya no es auto-reactiva, entonces pasa a poblar los órganos linfóides periféricos. A nivel periférico, bueno, en el caso de los linfocitos T, tendríamos la energía clonal, ¿no? La apoptosis, se la comenté, y los mecanismos de supresión que dependen de la actividad de las células T reguladoras. No se olviden que hay dos tipos, las que son naturales, ¿no? Que surgen en el timo, y las inducidas que surgen en los tejidos periféricos. Bueno, entonces, la tolerancia en linfocitos T es tolerancia central, el mecanismo principal es la selección negativa, ahí se generan las células T reguladores, hay un gen importante que da lugar a la presentación de antígenos que normalmente se encuentran en glándulas que están formadas por fuera del timo, ¿no? La falta de, o los defectos del gen aire, hace que esos antígenos glándulares no se expresen. Entonces, pasan a circulación células autoreactivas que van a reaccionar contra varias glándulas del organismo, dando lugar a que se presente este síndrome, que es el síndrome de poliendocrinopatía autoinmune de tipo 1. Tenemos acá la tolerancia periférica, un mecanismo de energía, ¿no? Les explicaba que va a haber un bloqueo de la señal del receptor del linfocito T, ¿ok? Lo que va a ocurrir después es que aquellas moléculas que la señalización del receptor haya podido reclutar van a ser ubiquitinizadas, o sea, van a ser marcadas para su degradación, ¿ya? Y además se van a reclutar los sectores que van a inhibir a la molécula coestimuladora CD28, de forma que la célula entra en un estado de energía. Las células anérgicas pueden morir por apoptosis, ¿no? O también se ha observado que en algunos casos son capaces de recuperar su actividad funcional. Otra forma de mantener la tolerancia periférica es a través de moléculas como la CTLA4, que son expresadas por los reguladores, ¿no? Y la molécula PD1, que se expresa preferentemente en los tejidos periféricos. Bien, de la lesión clonal también ya les comenté. Bien, la tolerancia de linfocitos T en el timo se va a dar en la médula tímica, ¿no? En la función principal es la muerte inducida por apoptosis. La muerte por apoptosis del linfocito T va a depender de la señal que proviene del mismo receptor del linfocito T, ¿ok? Esa señal, en el caso de las células autorreactivas, va a activar moléculas de la familia probada por apoptosis C solo de H3 que va a desencadenar, ¿no? La activación de las vías de muerte preferentemente a través de la vía mitocondrial. La otra probabilidad es que se formen reguladores, ¿no? Señales fuertes dan lugar a la formación de reguladores que son reguladores naturales, ¿no? Estos reguladores son antígenos específicos. O sea, el antígeno, la célula va a regular o suprimir la respuesta contra aquellas células que expresan el antígeno que las activó, ¿ya? Y aquí tenemos la señal, ¿no? La señal de autorreactividad la tenemos al extremo, al lado derecho. Y aquellas señales que están próximas al umbral de autorreactividad son las señales para la formación de linfocitos T reguladores. Nuevamente, ¿no? La activación normal depende de las interacciones entre el complejo de reconocimiento y los pares de coestimulación, básicamente. Si hay ausencia, como les comentaba, de coestimulación y de mediadores de señalización, se va a producir un bloqueo en las señales que genera el receptor de linfocito T y las moléculas adaptadoras que fueron reclutadas van a ser marcadas para ser degradadas. O sea, van a entrar en un estado de falta de respuesta funcional. ¿No? La otra es que algún linfocito T regulador bloquee la activación de la célula autorreactiva y eso se hace por mecanismos de supresión, ¿no? Regularmente, lo que hace esta célula es liberar interloquinas, ¿no? que impiden la activación del linfocito autorreactivo. Bloqueo en la activación. Y finalmente, se puede inducir muerte, ¿no? Pero, como les repito, no es el mecanismo principal. Bueno, hay dos moléculas reguladoras de las que comentaba hace un rato. Uno es el CTLA4 o antígeno cuarto de linfocito artésito tóxico, ¿no? Esta molécula es familiar de la molécula CD28. Evolutivamente, los dos genes, el del CTLA4 y el del CD28, proceden de un mismo gen, ¿no? Pero tienen acciones contrapuestas. Mientras el CD28 activa el linfocito T, la molécula CTLA4 lo que hace es bloquear la activación. El ligando, o la molécula que se va a unir el CTLA4 y el CD28, es la misma. Son las moléculas B7 que van a ser expresadas por las células presentadoras de antígeno. Este, hay diferencias en cuanto al tipo de interacción que tienen. El CD28 puede, bueno, la forma como se asocia el CTLA4 a la molécula B7 es mucho, es de mucho mayor afinidad, ¿no? Tiene una afinidad 10 a 20 veces mayor. En otros trabajos está hasta 100 veces mayor. De forma que puede desplazar a la molécula CD28 de su unión con esta molécula o ganarle al momento de intentar asociarse, ¿no? Si se establece una suerte de mecanismo de competencia, la molécula que se va a asociar con más eficiencia a la molécula B7 va a ser la CTLA4. Una vez asociada, la CTLA4 lo que va a inducir son señales de inhibición, bloqueando la señalización activadora en el caso de la célula presentadora de antígenos e induciendo la internalización de la molécula CD28 para que posteriormente sea degradada, ¿ok? Bien, tenemos el CTLA4 acá. Acá tenemos, este... Bueno, un linfocito que puede ser un regulador, por ejemplo, que expresa CTLA4 que está interactuando con la molécula B7 y bloqueando la actividad de la célula presentadora, ¿no? La actividad de activación. Y impide que la CD28 pueda asociarse para activar a la célula T, ¿no? Entonces, de esta forma se da por terminada la respuesta, ¿ok? El regulador puede hacer lo mismo, ¿no? Porque el regulador también expresa una buena cantidad de CTLA4 en su membrana. Y en este caso está bloqueando la célula presentadora y de esta forma bloquea la activación de los linfocitos T. El CD28 es endocitado para ser degradado y también el CTLA4 es capaz de retirar las moléculas B7 que son expresadas por las células presentadoras antígenas para que posteriormente éstas sean degradadas. La otra molécula es la molécula de muerte programada 1. De esta ya la hemos mencionado en clases anteriores, ¿no? También pertenece a la familia de la molécula CD28 y tiene dos ligandos. El ligando 1 y el ligando 2. El ligando 1 lo expresan las células presentadoras de antígenos y otras células. Y el ligando 2, mayormente las células presentadoras. Lo que hace esta molécula es reclutar fosfatasas que lo que van a hacer es antagonizar aquellas señales que son generadas por las enzimas o quinazas de activación. De esta forma inhiben las señales que son generadas por el receptor del linfocito T. Y otras moléculas activadoras. A ver, no nos olvidemos que durante su activación el linfocito T depende de la actividad de tirosines sinazas. Entonces las tirosines sinazas lo que van a hacer es fosforilar. Van a fosforilar diferentes moléculas adaptadoras, adaptadoras, reactivadoras, ¿no? Que son las encargadas de formar parte de las rutas de señalización. ¿Qué hace el PD-1? El PD-1 promueve la formación de fosfatasas. O sea, moléculas o enzimas que lo que hacen es desfosforilar. Van a retirar los fósforos que fueron incluidos durante la activación y de esta manera se van a bloquear las vías de señalización. Bien, entonces, a ver, acá hay un cuadro comparativo y resumen. Entre el CTLA-4 y el PD-1, el sitio principal de acción del CTLA-4 son los programas linfocito secundarios. El PD-1 es a nivel periférico, ¿no? El momento de supresión de la respuesta inmune es durante la inducción. O sea, el momento que se están generando efectores, en ese momento el CTLA-4 bloquea la activación linfocitaria. En cambio, el PD-1 lo hace en la fase efectora, cuando la célula ya está participando o ha participado de la respuesta inflamatoria que tiene que ver con la remoción del antígeno o el daño. Las células que se van a inhibir, bueno, CD4 y CD8 para el CTLA-4 y en el caso del PD-1 mayoritariamente la CD8. Más que la CD4. La expresión celular, el CTLA-4 lo tienen los linfocitos T reguladores. Tienen una muy buena expresión de CTLA-4 y también los linfocitos T activados. El linfocito T activado también actúa al momento del declive de la respuesta inflamatoria como un regulador. El PD-1 es expresado por linfocitos T activados. ¿Qué señales inhiben? Inhiben de forma competitiva la señalización generada por el CD28 en el caso del CTLA-4, como les expliqué hace un rato, ¿no? Y en el caso del PD-1, las fosforilaciones, ¿no? Aquí hay señales quinaza dependientes, tanto del receptor como de las moléculas activadoras. El rol de las moléculas en la supresión de respuestas inmunes medida por T reguladores, para el CTLA-4 sí, ¿no? En cambio, el PD-1 no tanto, no está plenamente demostrado. Bien, en cuanto a linfocitos reguladores, bueno, ya hemos adelantado bastante sobre ellos. Su función va a ser la de suprimir, en este caso, las respuestas de las células T autoreactivas. En cuanto a su expresión fenotípica, estas células expresan una buena cantidad de la cadena alfa del receptor interleutina 2 sobre su membrana. Al momento de su activación, se genera un factor de transcripción que es característico de este linaje celular, que es la molécula FOXP3. El factor de transcripción FOXP3 que pertenece a la familia de factores de transcripción cabeza detenedor. ¿Ya? De suerte que la expresión fenotípica es esta. son CD4 positivos, FOXP3 positivos y CD25 alto. ¿No? Este... Las dos moléculas, la CD25 y FOXP3, son necesarias o indispensables para que estas células se puedan diferenciar y puedan sobrevivir posteriormente. ¿No? Por el hecho de que expresan una alta cantidad de la cadena alfa del receptor interleutina 2, estas células van a requerir de la interleutina 2 para poder sobrevivir y crecer. ¿Ya? Este... Bueno, como les comenté, también expresan niveles altos de la molécula de regulación CTLA4. Bien, entonces, los reguladores, como ya lo comenté también hace un rato, en el timo se van a generar... Bueno, en general, los reguladores surgen por reconocimiento específico de algún antígeno. ¿Ya? Tanto en el timo como en los órganos linfoides periféricos. ¿Ok? Este... En el timo, aquellos que se formen en el timo los vamos a llamar reguladores naturales. ¿No? En los órganos linfoides periféricos los vamos a llamar reguladores inducibles o adaptativos. ¿Ya? Como les comentaba, la falta de esa anilización potente, ¿No? Da lugar a que se puedan generar este tipo de linfocitos T reguladores. ¿Ya? Bueno, ¿Qué interleuquina importante interviene en su diferenciación? El factor beta-transformante de crecimiento y la interleuquina 2. ¿Ya? No nos olvidemos que el factor beta-transformante de crecimiento también es una molécula muy importante para la diferenciación de la subpoblación efectora TH17 porque es el principal inductor del factor de transcripción de esa población efectora que es el órgano matado. ¿No? En este caso el factor beta-transformante de crecimiento induce la formación del factor de transcripción FOXP3. ¿Ya? Por otro lado la interleuquina 2 va a promover la formación del regulador ¿No? Y va a señalizar a través del STAT5 para amplificar la expresión FOXP3. Bueno en último tenemos los este los reguladores naturales ¿No? Y en los órganos hemifales periféricos los inducibles ¿No es cierto? o adaptativos ¿Ya? Y estas células cumplen su función suprimiendo la actividad de células autoreactivas ¿Ya? La interleuquina 2 es el factor de supervivencia para estas células entonces van a depender de ella para poder sobrevivir pero también la interleuquina 2 debido a que esa expresión de interleuquina de receptor para interleuquina 2 es muy alta estas células pueden regular la respuesta ¿No? La respuesta inflamatoria capturando o secuestrando la interleuquina 2 que requieren las células reactivas o los linfocitos activados para continuar con su este con el proceso inflamatorio ¿No? En la medida que los linfocitos T reguladores le quitan interleuquina 2 a los linfocitos efectores estos van a perder señales de sobrevivencia y van a ser bloqueados ¿Ya? Bien los linfocitos T reguladores entonces van a ejercer su acción mediante tres mecanismos uno es la producción de interleuquinas inmunosupresoras interleuquina 10 y factor beta transformante de crecimiento se va a inhibir a las células presentadoras de antígenos ya lo vimos a través de la 4 y el bloqueo de la actividad o de las señales mediadas por B7 se va a inducir la degradación de las moléculas B7 ¿No? a retirarlas de la célula presentadora y tercero por consumo de interleuquina 2 el consumo de interleuquina 2 está dirigido a impedir que los linfocitos T efectores puedan recibir o reciban señales de activación ¿No? para poder para continuar con su este con su proceso o con el proceso inflamatorio los procesos de activación de la respuesta inflamatoria bien las interleuquinas importantes para la regulación el factor beta transformante de crecimiento hay 3 ¿No? beta 1 beta 2 beta 3 el más importante es el beta 1 ¿Ya? esta proteína está formada por dos cadenas idénticas la fuente principal los macrófagos activados y también otros grupos celulares ¿No? la molécula va a ser sintetizada como un precursor inactivo y en el aparato de Golgi se va a degradar y se va a liberar la forma activa cuando es liberada al exterior la molécula sale recubierta de otras moléculas de danera que no puede ser que no va a ejercer su acción directamente es necesario que las proteasas retiren las otras moléculas que la recubran para que la para que la interloquina pueda ligarse a su receptor por eso es que se dice por eso es que se pone acá que se secreta como una molécula latente el receptor puede estar conformado por dos cadenas diferentes la beta R1 o la beta R2 y señalizan a través de estas moléculas que son las MAT que son moléculas que al activarse se van a reunir en trímeros y una vez que el complejo se ha formado se trasloca al núcleo para iniciar la transcripción o activar las regiones promotoras de los genes asociados con su actividad bien que hace el TGB beta inhibe la proliferación y funciones de los linfocitos T es una molécula de regulación inhibe la activación clásica de los macrófagos eso lo vimos cuando vimos activación alterna de los macrófagos suprime la actividad de los polimorfos nucleares y células endoteliales no si suprime las células endoteliales las bloquea impidiendo dos cosas principalmente la producción interleuquina 1 y la expresión de moléculas de adhesión de esta forma controla las respuestas inflamatorias en este caso los procesos autoinmunitarios ya otra es su acción o su actividad para la formación de linfocitos T reguladores periféricos ya y bueno sabemos también que promueve la diferenciación TH17 en el contexto de activación de células efectoras es el principal promotor de la formación de receptor de este linaje que es el rojo gamma tau junto con interleuquina 10 la interleuquina 6 en mucosas el factor beta transformante de crecimiento promueve el cambio de isotipo para la producción de inmunoglobulina A en el linfocito B y ya sabemos pues de las acciones que tiene esta interleuquina en la fase final de la respuesta inflamatoria para lo que se trata de inducir o favorecer los mecanismos de reparación y cicatrización del tejido que ha sido dañado la otra interleuquina la interleuquina 10 esta interleuquina inhibe básicamente la actividad del macrófago ¿no? también de las células dendríticas ¿ya? esta bueno es una está formada por dos cadenas diferentes es un heterodímero y el receptor también tiene dos cadenas ¿no? que van a señalizar a través de las familias del YAC ¿no? YAC1 y el TIC2 que termina activando el factor de transcripción nuclear STAT3 hay varios grupos celulares que producen quizás interleuquinas ¿no? otra vez los macrófagos y también los nifocitos T reguladores y las corporaciones efectoras TH1 y TH2 el blanco es su acción está orientada principalmente hacia la interleuquina 12 ¿no? la interleuquina 12 no nos olvidemos es la principal interleuquina que induce la 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 diferenciación de los linfocitos vérgenes hacia la subpoblación efectora TH1 también sabemos que esta subpoblación efectora trabaja con macrófagos activando ¿no? si se bloquea la actividad de la interleuquina 12 entonces se va a bloquear la activación TH1 y de forma indirecta se va a bloquear la la producción de interferon gamma y de esta forma también se va a bloquear la actividad de los macrófagos ¿ok? si no hay interferon gamma se va a bloquear la presentación antigénica tanto de clase 1 como de clase 2 ¿ok? de esta forma se va a inhibir la activación del linfocito T y se va a propiciar ¿no? la finalización de las respuestas inflamatorias con referencia a la tolerancia de los linfocitos B también hay tolerancia central y periférica ya les expliqué lo que es la edición del receptor la adhesión clonal ¿no? y lo que es la energía clonal me parece que no terminé de explicar esa parte les decía que los linfocitos B pueden reconocer los antígenos unidos a células que están en la matriz ¿no? en la matriz de la médula 2 en este caso que las interacciones son muy fuertes que la célula puede morir por apoptosis o se puede pasar por el proceso de edición del receptor la otra forma como los linfocitos B que están madurando pueden interactuar con los antígenos es cuando estos se encuentran en forma soluble ¿ya? cuando la interacción es con antígenos solubles el linfocito B que está siendo seleccionado negativamente entra en la bueno en este caso las señales no son potentes son señales de baja intensidad que lo que van a hacer en la célula es inducir estados de energía ¿no? y la célula enérgica bueno a la larga se puede morir en la tolerancia periférica bien lo que va a ocurrir es que los linfocitos B que reconocen antígenos propios no van a encontrar la colaboración del linfocito T ¿ya? este entonces va a producir mecanismos de energía y de lesión cronal ¿no? en los mecanismos de energía este y de lesión cronal que se van a producir depende de las interacciones que tenga el linfocito B con los antígenos propios ¿ya? acá se plantea que la célula B autoreactiva puede interactuar de forma repetida con antígenos propios la estimulación la estimulación continua 5 estimulación con el mismo antígeno induce en estas células el estado de energía ¿ya? estado de energía y tienen la particularidad de que las células que están en este estado de energía requieren más cantidad de citoquina que es el factor el bajo factor de supervivencia del linfocito B para poder activarse o sea si una célula B reactiva normal requiere ¿qué sé yo? 10 gramos de BAF para activarse estas células pueden requerir un kilo ¿no? y como requieren un kilo y eso nunca lo van a tener al final no logran activarse no logran activarse en condiciones normales ¿ya? en condiciones de activación normales después están las señales por receptores inhibidores ¿no? los receptores inhibidores lo que hacen es ponerle un techo al linfocito B autorreactivo entonces las interacciones a la señalización inhibidora va a hacer que si el linfocito B autorreactivo reconoce algún antígeno propio y genera una señal el inhibidor genera una señal más alta impidiendo que el linfocito T o el linfocito B autorreactivo pueda activarse bien entonces tenemos acá este la tolerancia del linfocito B a nivel central ¿no? la interacción puede ser con antígenos de matriz dos vías la muerte clonal ¿no? por la lesión o la división del receptor la otra es este a nivel central también que las interacciones sean con antígenos solubles eso induce estados de energía a nivel periférico bueno tenemos la inactivación funcional por reconocimiento reiterado o interacción o siempre es interacción repetitiva con el mismo autoantígeno que termina provocando estados de energía ¿ya? decíamos que en este estado de energía la célula requiere mucho más factor de supervivencia de linfocito B para poder activarse que las otras células normales ¿no? lo otro es que se induzca la muerte o apoptosis y tercero que los receptores inhibidores le pongan un techo ¿no? al umbral de activación muy alto de manera que las las señales que son de reconocimiento de antígenos propios que son generadas por el receptor sean bloqueadas ¿no? sean bloqueadas por estos receptores Débora Donach ella demostró que existían procesos autoinmunitarios y descubrió la primera asociación entre autoanticuerpos con enfermedades autoinmunes esto sucedió entre los años 40 y 50 ¿no? ella podría ser llamada la mamá de la autoinmunidad este bien con los en la clase del día de ayer nos quedamos aquí porque el tiempo nos ganó este pero como ustedes todavía falta así que vamos a continuar bien entonces para lo que es autoinmunidad como siempre como ya hemos estado viendo va a existir siempre un trasfondo genético que establece el riesgo ¿no? y van a haber factores ambientales que se van a constituir en factores desencadenantes ¿no? entre ellos importante tenemos las infecciones ¿no? o este daño tisular por ejemplo en los fumadores como vimos en la títica fumatoria el daño que se produce a nivel del pulmón puede terminar desencadenando reacciones autoinmunitarias que se observan por ejemplo en los pacientes que sufren de artritis reumatoidea ¿ya? también les dije en algún momento que existen dos extremos en los procesos autoinmunitarios ¿no? pueden ser órganos específicos en la enfermedad que siempre se toma de modelo para este caso es la tiroides de Hashimoto o sistémicas una enfermedad que siempre se toma de ejemplo es el lupus eritematoso sistémico los mecanismos efectores van a ser variados los estamos viendo en los seminarios ¿no? y este bueno estos procesos el antígeno está presente en el organismo entonces la respuesta inflamatoria siempre se va a poder desencadenar y en muchos casos los procesos son crónicos ¿no? y van a ir avanzando o sea van a ir produciendo más daño o sea son progresivas y en la medida que el antígeno esté presente la respuesta inflamatoria se va a sostener ¿no? hay este un mecanismo de amplificación de la respuesta inflamatoria autoinmune que es el de la propagación del epítope en la que un primer antígeno contra el cual hay una respuesta autoinmune desencadenar una respuesta inflamatoria que se va a amplificar y puede dar lugar a que un segundo antígeno auto este se comience a expresar activando a una segunda célula autoreactiva entonces la segunda célula autoreactiva lo que va a hacer es amplificar aún más la respuesta inflamatoria inicial de igual manera se puede expresar un tercer antígeno que activa un tercer linfocito y la cosa se pone peor a ese mecanismo de activación secuencial de células autoreactivas por la expresión de antígenos autoreactivos se llama propagación del epítope y es un mecanismo de amplificación de la respuesta autoinmunitaria bueno este ¿por qué se producen los procesos autoinmunes? porque hay alteraciones ¿no? problemas con la autotolerancia por definición para que se presente un proceso autoinmunitario tiene que romperse la tolerancia inmunológica ¿no? cuando se rompe la tolerancia inmunológica cuando no hay una adecuada de lesión clonal cuando no hay linfocitos T reguladores o funcionan mal cuando la apoptosis es defectuosa y no se puede eliminar de forma adecuada los linfocitos autoreactivos ¿no? cuando los receptores inhibidores no funcionan en fin cuando cualquiera de los mecanismos de regulación no funciona o fracasa ¿ya? lo otro es que se conformen neoantígenos ¿no? como pasa en lupus la asociación de DNA por ejemplo con otras moléculas hace que se configuren neoantígenes ¿no? las alteraciones en la ventilación del DNA y estos pueden ser reconocidos tanto por moléculas o por receptores de la inmunidad tan nata que van a terminar activando las células de la respuesta adaptativa ¿ya? las etapas de los procesos autoinmunitarios bueno son cuatro ¿no? la fase de susceptibilidad que corresponde al riesgo o la carga genética del paciente que va a desarrollar el proceso autoinmunitario este en la medida que existe el factor ambiental se puede iniciar una respuesta autoinmune sin manifestaciones clínicas esa es la fase de inicio ¿no? este como ya aparecen las manifestaciones clínicas bueno podemos decir que el proceso autoinmunitario se ha propagado ¿ya? se ha propagado en la fase de propagación en algunos casos los pacientes logran ojo bueno los pacientes no el sistema inmune logra regular la respuesta autoinmunitaria y se entra en una fase de regulación o de resolución hay otros casos en los que va a ser necesario administrar algún tipo de terapia que permita que la respuesta inflamatoria pueda ser controlada en lo que genética siempre la presencia en el complejo principal de histocompatibilidad ¿no? hay un grupo de genes no HLA lo vimos cuando hicimos lupus ¿no? que están asociados con los procesos autoinmunitarios y también pueden ver algunas alteraciones individuales como el caso de por ejemplo las alteraciones del gen aire del regulador de autoinmunidad y el síndrome de poliendocrinopatía bueno la asociación HLA con artritis tenemos una muy buena asociación con el DRV1 y los riesgos el riesgo relativo es de 4 a 12 veces mayor en relación a la población que no los tiene ¿ya? en la diabetes tipo 1 tenemos los tipos el DRV1 el 301 el 401 ¿no? con el DQV1 y el el DQV1 201 y el DQV1 302 ¿no? cuando hay este asociación cuando se presenta este tipo de gen ¿no? el DRV1 301 401 el riesgo relativo de que el paciente tenga desarrollo de artritis reumatoidea es 35 veces mayor con relación a la población que no lo expresa y así por el estilo ¿no? tenemos en esclerosis múltiple el DRV1 1501 el riesgo relativo es 3 veces mayor ojo que la presencia o la expresión del del antígeno HLA no define la aparición de la enfermedad los que no tienen también lo hacen ¿no? desarrollan enfermedades auto-unmunitarias lo que sucede es que existe un riesgo relativo mayor nada más mayor ¿ya? en espondilitis anquilosante los portadores de B27 bueno tienen un riesgo relativo altísimo ¿no? de desarrollar la enfermedad sin a 200 veces mayor que este aquellos que no son portadores del antígeno los efectos de las moléculas de regulación ¿no? y la señalización este bueno acá tenemos otra vez al factor regulador de interferones de tipo 5 ¿no? que se asoce con lupus y así el STAT4 otra vez el TRAC1 que es una molécula que pertenece a la familia de las moléculas del factor del crostis tumoral ¿no? las alteraciones en la señalización bueno esta es una señalización proinflamatoria ¿no? este tipo de respuesta sobre expresada esta se observa en el caso de artritis reumatoidea inmunidad innata bueno los receptores de inmunidad innata evolucionaron para no crear problemas autoinmunitarios ¿no? pero este pueden participar de forma indirecta en el caso de la enfermedad celíaca por ejemplo el NOP2 estaría asociado con la presencia de procesos inflamatorios ¿no? porque lo van a activar peptidoglicanos bacterianos los efectos del complemento los hemos visto como ejemplo en lupus eritematoso sistémico ¿ya? y eso ya no me voy a extender porque ya les explico defectos de los genes de citoquinas ¿no? principalmente la interleuquina 2 y su receptor como ven defectos de interleuquina 10 ¿ya? si no hay citoquina reguladora entonces no es posible bloquear la actividad de los efectores ¿no? y eso se ve este lupus eritematoso sistémico en diabetes en diabetes tipo 1 ¿ya? los efectos de citoquina 4 por supuesto ¿no? y también los efectos de este receptor de regulación impiden que los linfocitos B activados puedan ser regulados ¿no? y eso se observa en el caso del lupus eritematoso sistémico a los procesos de autofagia también ¿no? está se observa en el caso de enfermedad celíaca este bueno la expresión de auto la respuesta contra autoantígenos en el caso por ejemplo de la diabetes tipo 1 y así por el estilo ¿ya? bueno dentro de las células siempre es importante los macrófagos ¿ok? su función es en estados de neostasis la remoción de las células muertas por apoptosis ya eso ya ni vuelta a quedarme y para hacerlo se valen receptores TAM por tanto de tipo basurero o scavenger y otros tipos de receptores que pertenecen a la familia TAM o sea TAM porque son tres el tiro el AXL y el MER ¿no? T-A-M TAM ¿ya? el receptor el macrófago captura las células apoptósicas las retira las degrada y una vez que se produce este este hecho va acompañado de la liberación de interleuquinas como la interleuquina 10 y el factor beta transformante de crecimiento ¿no? en la medida que la remoción de cuerpos apoptósicos se hace en condiciones normales lo que se va a generar son microambientes tolerogénicos en cambio la activación ¿no? frente a un en un contexto autoinmunitario va a provocar daño ¿no? sabemos que el macrófago activado libera mediadores que causan daño tisular eso habíamos revisado este la respuesta inflamatoria exagerada va a producir cambios y lo hemos visto en el caso de la artritis inflamatoria los procesos de citrulinación ¿no? y los depósitos de moléculas citrulinadas en estructuras en este caso en el caso de la artritis de la articulación contra los que se va a dirigir la respuesta inflamatoria causando daño articular ¿ya? hay reacciones se pueden producir reacciones cruzadas ¿no? también se da los mecanismos de metismo molecular un ejemplo es la fiebre aromática y este bueno como les decía hace un momento los receptores de inmunidad innata además de reconocer microbios ¿no? pueden fijar moléculas que han sido alteradas ¿no? alteradas y se transforman en autoantígenos por parte de los pederos ¿ya? entonces tenemos el macrófago y la variedad de receptores ¿no? de los que se valen para poder reconocer diferentes grupos moleculares y acá tenemos por ejemplo los receptores basureros ¿no? receptores basureros este bueno entre otros receptores bueno acá están los receptores de complemento ya otro mecanismo que desencadena las respuestas alimentarias son las apoptosis defectuosas ¿ya? los efectos en eliminación de células autoactivas por fallas ¿no? en la vía del ligando receptor eso se puede observar en un modelo experimental que es el ratón MRL linfoproliferativo la falta de caspasa 8 la caspasa 8 es una caspasa que es la caspasa iniciadora ¿no? iniciadora de la vía de muerte apoptósica por la vía del ligando receptor ¿no? si no hay caspasa 8 entonces no va a ser posible inducir muerte apoptósica en células autoreactivas ¿no? la sobreexpresión del GMSL2 por parte de las células autoreactivas eso va a impedir que estas células puedan morir y lo que va a suceder es que en la medida que tienen una larga sobrevida las clonas autoreactivas se van a ir acumulando ¿no? y eso por supuesto va a magnificar la respuesta autoinmune la muerte excesiva bueno la muerte excesiva tiene que ver con lo que son los procesos de necrosis secundaria ¿no? necrosis secundaria que va a terminar amplificando la respuesta inflamatoria ¿no? y en la medida que se amplifica la respuesta inflamatoria la presentación de los antígenos propios va a incrementarse y eso definitivamente va a amplificar ¿no? el daño a nivel de los tejidos bueno este la modificación de la expresión antigénica de las células apoptósicas o traslocación ¿no? este la presentación de la célula apoptósica y en esta parte dejamos la clase la célula apoptósica al momento de morir expresa moléculas que indican que la célula muerto por apoptosis entre ellas por ejemplo la fofatidil serina ¿no? o lípidos que normalmente se encuentran hacia el interior de la membrana celular o sea hacia el lado sintoplasmático estos lípidos se traslocan ¿no? se traslocan y pasan a la parte externa en la parte externa los lípidos estos son oxidados rápidamente y pueden ser reconocidos por los receptores de los macrófagos este al producirse reconocimiento el macrófago va a darse cuenta que entró en contacto con una célula en apoptosis si estos lípidos o estas moléculas que son expresadas normalmente tienen alteraciones ¿ya? presentan antígenos encendidos o tienen alteraciones próstronacionales entonces eso esas moléculas las vamos a llamar apotopes ¿no? apotopes ¿ya? entonces para estos apotopes si se van a desencadenar procesos autoinmunitarios ¿ok? y en la medida que los autótipos forman complejos inmunes con las apotopes bueno se van a desencadenar respuestas inflamatorias ¿no? a nivel de los tejidos dando lugar a insensión de procesos que pueden ser extensos entonces acá este mecanismo de la apotope se observa en la cirrosis filial primaria en el síndrome de Schiogren el lupus neonatal y también el lupus eritematoso sistémico ¿ya? entrar en la siguiente clase completamos lo que pasa ¿lo que falta? nos falta anatosis y algunos mecanismos más muchas gracias por su participación disculpe sí doctor le escribí por whatsapp de que la lista de asistencia para marcar en el aula virtual no está funcionando entonces no nos ha dejado a nadie que nos podamos anotar la asistencia no sé si podría crear otra para que podamos a ver a ver a ver déjame ver le mandé de foto incluso de que no se puede ya sí sí ya ahorita voy a ver eso que raro listo otra cosa me avisa y yo le digo a mis compañeros a ver ya ok gracias 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 gracias